Bueno, buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta séptima jornada del proyecto FPTA Crilubumerinos. En este contexto que tenemos de jornadas virtuales, y vamos a estar realizando la séptima jornada de este proyecto, que tiene ya tres años de trabajo. La idea ahora es presentarles cuál es la agenda para esta jornada, luego de haber visto el video de presentación del proyecto. La jornada va a consistir en tres charlas, que fueron presentadas incluso en una actividad de taller, que se realizó en el marco del proyecto, en el establecimiento San Ramón de Álvaro Méndez. Y vamos a tener la primera, va a estar a cargo del ingeniero Gonzalo Ducos, de Pucrea, con un análisis de una base de datos, de predios del basalto. Luego, una presentación de Álvaro Méndez, sobre su establecimiento y qué es lo que ha realizado. Y finalmente, una presentación a cargo del ingeniero Pablo Platero, integrante del equipo técnico del proyecto, donde nos va a estar presentando cuáles son los trabajos que se han realizado en este tiempo. Así que, luego, después vamos a tener un espacio para preguntas. Las preguntas van a tener que llegar al teléfono, que les vamos a pasar a continuación, 091-776693, y estarían contestándose en una mesa redonda, que se va a hacer al final de las presentaciones, con la participación de los cinco productores que están integrando el proyecto, y los expositores.